Ahora que Ahora que soy libre Como antes Ahora que No, no tengo que ser Para nadie Ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que Ahora que No quiero recordarte ¿Qué puedo hacer? Si estás en cada cosa Que tocaste Ahora que Ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que Ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien vivir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Que fui tu amante Que fui tu amante No me puede pasar Yo sé también